Y esta es tuya, Lady Amante Tengo una novia que es muy bonita, que tiene cuerpo de tentación Unos ojitos que me cautivan, y ya me roba la inspiración Un día me dio una gran sorpresa, que un hijo mío iba a tener Pero sus padres ya me la niegan, porque no la puedo mantener La pobrecita trabaja duro, pa' los pañales de mi bebé Y no me dejan que me la acerque, y que no tengo ni pa' comer Que me decido que irme pa'l norte, y buen dinero poder ganar Para que el niño lo tenga todo, y ella no tenga que trabajar Por el chiquito le voy a dar, por el chiquito y nada más Por el chiquito yo le daré, pa' que no tenga que trabajar Y por el chiquito yo le daré, pa' que no tenga que trabajar Un día me dio una gran sorpresa, que un hijo mío iba a tener Pero sus padres ya me la niegan, porque no la puedo mantener La pobrecita trabaja duro, pa' los pañales de mi bebé Y no me dejan que me la acerque, porque no tengo ni pa' comer Que me decido que irme pa'l norte, y buen dinero poder ganar Para que el niño lo tenga todo, y ella no tenga que trabajar Por el chiquito le voy a dar, por el chiquito y nada más Por el chiquito yo le daré, pa' que no tenga que trabajar Por el chiquito le voy a dar, por el chiquito y nada más Por el chiquito yo le daré, pa' que no tenga que trabajar Y échale Y eso es para que bailes, aquí en Mérida Yucatán Por el chiquito le voy a dar, por el chiquito y nada más Por el chiquito yo le daré, pa' que no tenga que trabajar Por el chiquito le voy a dar, por el chiquito y nada más Por el chiquito yo le daré, pa' que no tenga que trabajar